Sí, recién tuvimos una reunión acá en el Ministerio. Si bien no está el Ministro, pero bueno, pudimos hacer una entrevista y explicarle al Ministro lo que el Ministerio tiene de deuda con nosotros, que ya llega a casi 3 millones de pesos en realidad. El Ministerio que hablamos es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, claro, nosotros prestamos servicio de seguridad a las escuelas. Son 25 escuelas en este momento que tenemos nosotros prestando servicio de seguridad. ¿Ustedes habían tenido algún tipo de promesa con el Ministro Ariza? Claro, el Ministro Ariza se comprometió justo tiempo antes de que se fue, que inclusive nosotros tampoco lo sabíamos, a realizar ese pago de un reconocimiento de deuda de enero, febrero y marzo del 2015. Ese servicio en ese momento fue de 120 empleados por 64 días, lo que hizo una factura de 1.400.000 pesos. Reconoció la deuda, el trámite estaba en una nube prácticamente, y él se comprometió a pagarlo, pero se fue y dejó, digamos, la deuda ahí en stand-by. Ahora, ¿con quién hablaron? Ahora hablamos con Daniel Fripp. Él se comprometió a hablar con el Ministro, el Ministro ahora está de viaje, viene entre viernes y martes, y, bueno, se acaba de enterar también de la deuda, que no solamente de enero, febrero y marzo del 2015, sino de octubre a la fecha también. ¿Ese reconocimiento fue escrito o fue verbal? No, ese reconocimiento fue escrito, fue escrito. A nosotros, inclusive, nos fueron a buscar para dar ese servicio. Bueno, en su momento nosotros pudimos absorber la deuda que generaba todo el capital que había que invertir. Por eso, justamente, cuando alguna titular de la repartición pública nos dice que las empresas tienen que tener un respaldo económico, yo digo, si 2.600.000 pesos y seguimos contando, entonces, ¿cuánto es el respaldo económico que tiene que tener una empresa? A todo esto nosotros hicimos unas presentaciones en su momento, hicimos unas presentaciones de las facturas, de los cumplimientos de servicios, de servicios perfectamente brindados, pero, bueno, se llegó a un punto donde ya no se podía seguir sosteniendo. Son todas cuestiones administrativas, lamentablemente, y burocráticas que nos llevan a esta situación. ¿Cuántas familias se ven afectadas por este tema? Y hoy por hoy son 50, 60 empleados prácticamente que están trabajando, 10 empleados más que son franqueros y esas cosas que son temporales. De las 25 escuelas que tenemos, en total son hoy 60 empleados. ¿Cuál es el tiempo que van a esperar ustedes? Vamos a esperar, vamos a tener un poquito de fe, si es que es verdad lo que nos está diciendo, que el día martes lo podemos solucionar. Sería lo mejor, sería lo mejor, por lo menos, que es lo que no teníamos con el ministro de Aliza, que es diálogo. Por más que vinimos un montón de veces, no pudimos conseguir que nos reciba. Esperemos que esta vez sea así, que podamos tener un diálogo con el ministro y de esa manera lo vamos a empezar a resolver. Gracias. Gracias.